La Edil ha decidido iniciar una serie de contactos con las empresas radicadas en la zona, también para tener un contacto fluido entre estas y el Ayuntamiento, conocer su funcionamiento y valorar la colaboración mutua. Córdoba ha señalado que este tipo de contactos van a permitir abrir canales de diálogo fluidos y permanentes al objeto no ya solo de conocer incidencias y actividades, sino de trasladar a las empresas las demandas ciudadanas. La responsable de la zona de la bahía ha valorado el excelente recibimiento que hasta la fecha ha tenido en todas las empresas a las que ha tenido oportunidad de acudir, así como el interés de estas por las opiniones de los vecinos.